No juegues con mi corazón Porque puedes lastimarlo Solo quiero que me hagas bien Sabemos que el camino es largo Atrás dejé mi dolor Algunas marcas del pasado Hay tanta magia por vivir Por el camino que deseamos Y así sentir Que todo puede ser como soñamos Y así sentir El abrigo de tus brazos que me calman Nada más Que el sol iluminando Nada más Que tu cuerpo junto a mí Nada más Que tu mano acariciando Y andar por esa vida Nada más Que el sol iluminando Nada más Que tu cuerpo junto a mí Nada más Que tus labios con los míos Y andar por esa vida Con tu amor Con tu amor Nada más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.